Este fin de semana fue el pasado fin de semana que estuvo aquí en Corrientes el conocido periodista de Todo Noticias, Guillermo Lobo, que además es didácticamente hablando un importante difusor de materias vinculadas a la salud y a la ciencia, a través también de lo que ha hecho con su programa TN Ciencia. Constanza Pérez Ruiz, nuestra compañera, pudo dialogar tanto con él como con el recano de la Facultad de Medicina, Omar Larroza. Hay que hacer mención a esa distinción que también mereció elogiosos comentarios a nivel nacional en el programa, de lo que es este centro de cirugía laparoscópica que hoy cuenta la Facultad de Medicina y que sirve de entrenamiento a muchos profesionales de aquí y de otros países. ¿Cómo, desde tu lugar, cómo se colabora desde los medios justamente en acercar a la gente información compleja e información que es necesaria para todos los días, para la vida? Bueno, acercándonos, recién me llevé una sorpresa gratísima conociendo aquí el laboratorio de entrenamiento para cirugía laparoscópica. El doctor Torres es muy didáctico, incluso los alumnos se prestaron para la nota, con lo cual sí tenemos una universidad que va hacia adelante. Tenemos un laboratorio de última generación hecho con fondos genuinos públicos. Y un medio de comunicación que se interesa, el beneficiado es el televidente, es el público o la persona que consuma esto por Twitter o por YouTube. Creo que todos debemos trabajar, y vos lo estás haciendo colega, todos tenemos que trabajar para una mejor salud, una mejor comunidad. Y acá nos interrelacionamos y está muy bueno. ¿Cómo se llegan a mejorar o a cambiar hábitos de salud desde la comunicación y en conexión con la comunidad médica? Yo creo que sí, después el decano también tendría su opinión. Creo que en Argentina tenemos una salud pública muy arraigada, pero también en crisis, una salud privada, arraigada pero en crisis. Y creo que el medio de comunicación es importantísimo para cambiar esos hábitos de vida, para tener actividad física, comer mejor, hacer la consulta pertinente al médico. Exigir nuestros derechos como pacientes, que los tenemos, conocer a lo que tenemos derecho y a la vez saber que la salud pública que tenemos es cara y es muy útil. Si uno va a Estados Unidos, esto no lo tiene. Si vas a Europa, más vale que vayas con un seguro de salud porque si no, la vas a pasar mal. Mientras que aquí curamos, educamos y atendemos en la República Argentina como comunidad y los médicos, atendemos a todas las personas que se acerquen. ¿Qué impresión te llevas de esta primera parte de tu visita? Realmente muy buena, muy buena porque ver que con fondos de todos, de los vecinos, el fondo público se invierte en un laboratorio de última generación, es referencia en Latinoamérica. Los correntinos lo tenemos los argentinos. Y yo al doctor Torres le pregunté y al decano también, ¿tiene algo que envidiar a la Facultad de Medicina de la UBA? No, de la UBA vienen acá. Entonces me parece que es muy importante y realmente gratísimo lo que estoy viendo.